Después de la atrocidad con los cocos Allá están disfrutando todos Miren que rico panorama para este calor Que chulada de verdad Si usted en su casa no tiene una piscina Comprese unos 45 mil blocks Y lo hace con un nylon y agua No hay ningún problema Miren estos bichos aquí han improvisado Estos bichos se han rebuscado Como hacer una piscina Y ahorita les vamos a mostrar las estructuras Solo block y nylon Y mire usted puede disfrutar con su familia Con sus amigos Si usted tiene amigos borrachos Haga esto Miren sus coronitas aquí Carne asada ¿Qué más verdad Alma? Vamos aquí Una carnita asada Mira ¿Cómo? Vaya vamos a ver el outfit Hoy si es todas las personas Ever iba para tacos Miren la delmi La ángela relajada La Nelly Pipi Quiero ver vamos a ver Don René No va a tocar ahora la batería Hay esta bomba La alma Hueso La Fátima Como les estaba diciendo yo a estos bichos Estos inventos son bien chivos Vamos a hacer una votación Vamos a hacer una votación ¿Quién fue el que dio esta idea de aquí? La zorra Va Vaya bichos No me dejen de menos Porque el de los blogs yo dije Vaya Miren La mejor idea es la de la cuneta ¿Para qué vamos a ver? Miren tú Ya quería que hiciéramos esto En esta cuneta ¿Quién había dado una idea de ahí de la bajada? ¿Y quién dio la idea de la bajada? Vaya ¿Quién dijo? A varios Pues eso creo que dijo La de la bajada Ya de la bajada Ya de la bajada Ya de la bajada Ya de la bajada Va Miren cuando esta gente ya se pone bola así Es que los cocos les hace daño Los cocos les hace daño Miren esta gente Los cocos les hace daño No hombre Si ustedes quieren disfrutar en familia Gente Hagan esto De verdad Se los recomendamos al 100% Hay sol Hay arena Hay cocos Hay outfit de playa Hay todo lo que se necesita Ya van a tirar La Nico Nico Ya te van a ahogar animal Vénganse con uno Con uno Vaya, vaya De aquí lo puedo agarrar Ay, yo te amo Pero solo porque esta vez Para allá Algo 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 Miren que desmadres se ha hecho aquí Se van a tirar a la Nelly Mucha Se van a tirar a la Nelly David Se van a tirar a la Nelly Mucha voz Este es un ambiente Bastante familiar Miren Bueno ahorita Ya van a desarmar Todo David Ya les vas a arruinar La vida feliz Esta gente Bichos Del 1 al 10 Que tal les pareció Este invento 10 10 Está bonito Esto va Esto les puede servir A los que les gusta Hacer despaviles Diferentes Cabal Más en estos tiempos De calor Tampoco Y le agarró Una espapa De esta No me espaló De esta A quien le puede gustar Esto es a Rodrigo Y a la médica Dejemos a la dos niños De ver a mí ¿Ah? Hoy van a venir Los niños A la médica Con los hijos Dijémosla Mira Me estoy llenando No 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 Vos decías que te iba a contar La previa de los vlogs Por los ojos Tengo chéreos Algo Si Tengo el agua Si Metamos a don Gabriel Metamos a don Gabriel Venga a meterse Esquive Aquí hemos hecho piscina Mire No hombre Bien poquito Tanto que trabajamos Para poquito Que disfruta Uno Es que fue de doble fila No hombre Yo pensé que de una sola fila Lo iban a hacer Desde el principio Yo le dije Pero como un burro Bajita Si Yo no estaba Yo no estaba Desde el principio Le dije Bajita De doble Vaya bichos Hemos hecho de todo Un poquito En esta serie No 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 Para hacer todo esto Hubo pleito De mango Hubo pleito Entre los bichos Hubo de todo Ahorita van a pasar Ahí viene Elmer Ahí viene Agua 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 Ahí viene Don El Don El Hola Mojemos el carro Mojemos el Chulada ¡Refrigerio! Refrigerio Un almuerzo Un almuerzo Meren no quiere que se dejen a la piscina Meren no quiere que se dejen a la piscina Meren Se le dejamos a los niños para que jueguen a la tarde así Se le dejamos a los niños para que jueguen a la tarde No jefe Nosotros nos vamos A ellos Como bien limpio Un náhuatl está con orines Miren lo que les traen Bien A ustedes los traen Chigri Hola mi chigri Ni te había visto Feliz Nos sacamos la gente Si Gracias a Dios Agarren mi amor Mira vos Ahorita ya van a venir en pura carrera Ahorita ya van a venir en pura carrera A ver niña mira Yo no viniera afuera Niño Yo también Ever y Tuntun Dije que vinieron afuera Va y entonces vamos a desarmar esto Espérense A ver si entre todos se puede Vamos No 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 se va 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 Eh Eh Va Quien te llama no te engañas Y más si es Don Roberto Vaya Ahorita vamos a desarmar todo esto Esperamos les haya gustado Y haya sido de mucho agrado Esta serie Para ustedes Y si hayan entretenido Que ese es nuestro único fin Entretenerlos a ustedes Que ustedes se diviertan Yo sé que ustedes En Estados Unidos En México, en Guatemala, Honduras De donde nos vean Ustedes se entretienen Yo sé que llegan estresados de trabajar Y a veces con nuestros videos se entretienen Y les gusta Y a los que no les gusta, pues gracias también Por llegar a vernos Así que si usted no se ha suscrito a este canal Hágalo, porque aquí hacemos de todo Un poquito, mire, hicimos una guerra de mango Hermano, que solo faltaba Que me zamparan un semillazo en la nariz Porque en los dos ojos me zamparon uno Vaya, ahorita Ahorita van a hacer el desagüe Ahorita van a hacer el desagüe Así que vamos a ver, dale, Tun Se les acabó la vida alegre, bichos Bueno, entonces Hemos llegado al final De esta serie, lastimosamente Todo lo bueno tiene que terminar Y así Desaguando la piscina Nosotros los vamos a ir dejando Así que esperamos que hoy en este día Usted almuerce, coma, cena Y la vamos a terminar aquí en la piscina Hasta que se salga Vaya, entonces Alguien quiera decir algo Alguna persona en especial O cualquier cosa Nos vemos Nos vemos y esperamos que siempre estén ahí con nosotros Correcto Así que no se pierdan la siguiente serie, bichos Porque nosotros aquí, como ustedes pueden ver Los que vieron la serie completa Nosotros aquí improvisamos Nos dimos duro con los mangos Peleamos y de todo Aquí siempre hay discusión Así que no se pierdan Ninguna de nuestras series Que tratamos de hacer lo mejor posible Para que ustedes se entretengan Así que nos vemos, bichos Cuídense ustedes también Los vídeos, los vídeos See you later I know